Pero vení, tu tía no estaba enferma porque sabía que se iba a morir entonces. No, nena, no estaba enferma. Estaba loca y se quería morir. Se fue de vacaciones para una clínica de eutanasia en Suiza. Pero cuéntame, ¿de cuánto es la herencia? ¿Mucha plata? No, Mercedes clásico. ¿Eso? ¿Solo eso? Porque tiene un valor sentimental gigante. Ah, me dice no me vengan con maricadas. Una vieja bien ni llorada en ella que se... Ah, no, ¿qué peneza con esta vieja, hermano? A ver, ¿usted qué tiene que ver en el paseo, ah? No, no, no. Lo que realmente tiene importancia es lo que tiene el carro adentro. ¿Y qué tiene adentro? Ahí van a estar las llaves. Ojo pues, se las pasa a Pacho. Pacho, vea, las salidas por acá. Ojo pues, huevón. ¿Listo? ¿Les quedó claro el plan o no? No, pero ese es un plan muy pendejo este. Pero ponete a pensar que quién en sano juicio va a trotar a esa hora, huevón. Es un huevón alguien trotando a esa hora, pero el plan sale, pachín. Este plan sale. ¿Y por qué va a estar Rosa en la casa? Hombre, pues porque ella es la encargada de desalojar la casa de mi tía. ¿Quién es Rosa? Ay, la cucha. Una pelada que cuida la casa de mi tía. No, ¿y si no reconoce qué? Ay, Pacho, vea, nosotros no nos lo van a reconocer. Vea, usted y yo nos vamos a dar la cara. Vea, es Juanita. Usted y yo hacemos el trabajo sucio y listo, parcero. Eso sale. ¿Y si nos llueve? Mejor. ¿Y si nos cogen? Hombre, eso no es lo que quería, pues, mi tía. ¿Y a mí cuánto me toca? Esta vieja sí se vaya a demorar para pelar el cobre, parcero. No, 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 bueno, listo. Entonces, ¿qué? Pues cuando entramos, entremos entonces. Ay, Pachito. Ah, pues, mañana sábado en la noche, ojo pues. Pachito, no me pueden quedar más ninguno de los dos. Pachito, nos vamos a tapar de plata, huevón. Nos vamos a ver millonarios, parcero. Pachito, en serio, huevón, no sé, le... Eso, parcero, ojo pues, mañana, ojo, me quedan mal con el mapa, maricao.